Y yo voy back home Ay 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 esa escar Si no vienen al evento del juego a Pánceres por mi canal que ahí subí el evento No reaccionando porque le saqué el audio al clip Pero en ese momento estaba haciendo directo Y si quieren ver reaccionando Estaba quitando lo loco Vayan al directo anterior Vayan al directo Hay gente que ni usa el sonido No sé si era sorda o qué verga Pero No sé si era Para el subset me encanta pero no sé si dejarlo Arriba Arriba Apuso dos a la verga Vayan 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 a la verga Mira donde está allá Vayan a la verga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!